Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' este cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco Hoy te acorruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Pa' no hay como tú, tú Con el tabú, tú Si me da eso en la juventud Muñeca como tú, tú Yo te quiero pa' mí, mi Si me dice que sí, sí Me mueve, me mueve, me mueve Solo por ti Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no tenerte